¿Cómo le va, Rodolfo? Mi general, se reporta al sudor, recluta a Calimberti. Me elijo un pláneo, mi general. Baje el brazo, Rodolfo. Y hágame recordar cuando sea su cumpleaños. Así le regalo un reloj. Definitivamente la clase media, los hijos de los gorilas, están sumando a la lucha. Se acercaron hasta algunos grupos civiles que conspiraron en el 55. A esta altura, nos vamos a quedar sin enemigos. No se crean. No se preocupe, que no me creo. Y dígame, todos esos cuadros están... organizados. Estamos en eso, metiéndoles un poco de presión. Sí. Presión. Pero no rompa. ¿Me permite? Hay que presionar. Y hay que romper. Son muy pocos los grupos que tienen formación militar. La política es una guerra sin efusión de sangre. La guerra, una política con efusión de sangre. ¿Sabe quién dijo eso? Nadie que haya estado en una revolución. Mao Zedong. La democracia se hace con urnas, no con armas. Lo nuestro no es un capricho. Es una necesidad. Mucho más después de lo de Trelew. La selección es la única manera que tienen estos hijos de puta de mantenerse un tipo más en el poder sin que el pueblo estalle definitivamente. Siempre y cuando el pueblo quiera estallar, como ustedes dicen. Quiere, mi general. Estamos cerca del pueblo. Rodolfo. Rodolfo. Hoy cumplo 77 años. Son muchos. De estar cerca del pueblo, algo sé. Hagamos una cosa. Vamos a tomarnos una copita adentro, ¿eh? No va a ser cosa que venga el doctor Puyver y me rete. Va, va.